Y otra de las líneas de trabajo es también minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del gobierno. Van a ralentizar que me llevo de inmediato. ¡Tendido! No se trata de limitar la libertad de expresión, pero sí se trata de limitar el que se puedan vehicular falsedades a través de los medios de comunicación, que hoy son los periódicos, las radios, las televisiones y también las plataformas digitales. Cuando los comunistas han tenido éxito, en momentos de excepcionalidad, en momentos de crisis. ¡Nunca volverá la derecha venezolana! ¡Nunca volverá la derecha! ¡Nunca volverá la derecha! ¡Nunca volverá la derecha! ¡Nunca volverá la derecha! favorita vuestra desde el imperio con don César Vidal. Yo tenía muchas ganas de volver a hablar con don César, puesto que tenía que darle la enhorabuena porque les han devuelto, después de una semana de censura, otra vez YouTube les ha devuelto el canal. Ahora nos explicará él. Nos va a explicar también algo de lo que seguimos muy pendiente. ¿Cómo va Trump en ese recuento, en esa batalla judicial por él y por sus votantes, en ese conteo verdaderamente extraño donde votaban hasta los muertos? ¿Y cuáles son las posibilidades que tiene de ser presidente don César? Bueno, varias cosas. Voy a empezar con lo más sencillo y lo más breve, que es la censura del canal de YouTube. YouTube nos castigó la semana pasada con una semana de suspensión del canal. La razón era que en el espacio de vida sana, que es un espacio de naturismo que lleva Elena Kaliníkova, supuestamente la razón fue que habló de las virtudes del rábano rojo, que al parecer debe ser algo muy grave. Yo confieso que carezco de conocimiento suficiente sobre el rábano rojo y además el impacto que esto tiene en la salud, pero esto era algo intolerable para YouTube. E incluso YouTube afeó a Elena Kaliníkova que hiciera referencia a un médico ruso que se llama Shishonin, que por cierto, yo descubrí que tiene un canal en YouTube, no se lo han cerrado nunca y supongo que es que como habla en ruso, pues nadie se ha enterado de lo que dice. Pero en el momento en que Elena Kaliníkova habló en correcto español, pues oyeron lo del rábano rojo y decidieron que eso tenían que suprimirlo. Se dio la casualidad, porque esto solo puede ser una casualidad, de que eso sucedía el día que yo emití un editorial al inicio del programa, donde hablaba de la orden ministerial que la ministra Carmen Calva ha emitido para acabar con los disidentes en los medios de comunicación, donde el gobierno dice que él determina qué es verdad y qué no es verdad y además la persecución de los disidentes la coloca en manos de los servicios de inteligencia y de la policía. Combinación, yo esto lo recordaba al inicio del editorial en términos históricos, combinación que los nazis no se atrevieron a hacer hasta después de comenzada la Segunda Guerra Mundial. Es decir, los nazis por supuesto reprimieron a disidentes desde la llegada de Hitler al poder, pero utilizar a los espías y a los policías de manera conjunta como pretende la señora Calva era algo que los nazis no hicieron hasta que ya llevaban varios meses de guerra mundial, lo cual es muy significativo. Pero yo creo que es casual, que en realidad la razón es el rábano rojo. Insisto en que a mí se me escapa exactamente cuál es el aspecto negativo del rábano rojo, pero después de conocer a una investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que dice que el plato de aceitunas ha tenido un papel en la transmisión del coronavirus verdaderamente pavorosa. Yo del rábano rojo me creo cualquier cosa. O sea que esta es la historia. Estuvimos una semana fuera de YouTube. Lógicamente, como nosotros estamos preparados al momento en que llegue la censura, creamos ese canal de cesarvidal.tv hace unos meses para que pudiéramos seguir lanzando nuestros contenidos y por supuesto hemos sobrevivido perfectamente. Bueno, tan perfectamente que entre YouTube y iVox en el mes pasado superamos los cuatro millones y medio de descargas al mes. De modo que yo comprendo que alguien en YouTube viendo esto dijera, bueno, lo del rábano rojo lo va a oír la gente. En fin, ¿qué puede pasar? O sea, si en YouTube a lo mejor esto lo descargan dos millones y medio, tres millones de personas. En fin, se ponen a consumir rábanos rojos. Esto puede ser peor que el coronavirus y nos censuran una semana, pero hoy ya se ha terminado la censura de YouTube. Esa es la primera cuestión. Segunda cuestión que tiene que ver, bueno, ¿cómo va esto de las elecciones en Estados Unidos? Bueno, esto se ha puesto al rojo vivo, yo te diría que sobre todo desde el domingo pasado. ¿Qué ha pasado en estos días? Bueno, que Joe Biden acabe siendo presidente hay gente que ya lo empieza a dudar porque, primero, muchísima gente ha dicho que desde cuándo la Associated Press es la que decide quién es presidente en Estados Unidos. Es decir, esto no es así. Es decir, la prensa puede resultar más o menos respetable. La mayoría de los norteamericanos cada vez la consideran menos respetable y menos fiable, pero en cualquiera de los casos lo que resulta absolutamente evidente es que no es quien decide quién es el presidente en este país ni quién ha ganado unas elecciones. Y, por cierto, en los últimos días ya hay algunos medios de comunicación que han dejado de llamar presidente electo a Biden. Eso es algo que la prensa se lanzó enseguida, pero ya hay algún medio que ha dejado de llamarle presidente electo por eso de que la cosa no está tan clara. ¿En qué situación estamos? Bueno, Donald Trump, que sigue insistiendo en que estas elecciones se las quiere robar el Partido Demócrata y que han sido amañadas y que son una vergüenza y que hay un fraude colosal, está siguiendo fundamentalmente dos tácticas que son bastante claros y que, efectivamente, le pueden mantener cuatro años en la Casa Blanca. Eso es más que posible. La primera de esas tácticas que le hemos hablado en más de una ocasión es que, efectivamente, se impugna el recuento que se ha producido porque el fraude en el recuento, esto no tiene vuelta de hoja en media docena de estados que todavía están en el aire después de que las elecciones fueron el 3 de noviembre. En el domingo pasado apareció Rudy Giuliani sacando las declaraciones juradas de personajes que afirmaban que, bueno, que de pronto se suspendieron las votaciones a las cuatro y a las cuatro empezaron a llegar furgones con decenas de miles, centenares de miles de votos para Joe Biden que, efectivamente, como ya sabíamos, no habían dejado estar en el recuento de los sufragios a los interventores republicanos. Que, en fin, esto era una vergüenza. Entonces, de pronto, en algunos sitios donde Donald Trump iba ganando por ciento y pico mil votos, pues llegaron cien mil votos todos. ¡Qué casualidad para Joe Biden! Y entonces invirtió la proporción que había, etcétera, etcétera. Y esto no solamente han sido interventores republicanos los que se han quejado de ellos. Ha habido empleados de ayuntamientos como el de Detroit, concretamente una empleada con una declaración jurada diciendo, mire, es que esto fue bochornoso. Es decir, antes de las elecciones, los funcionarios municipales diciendo a los ciudadanos que votaran a Joe Biden. Llegaban a la hora de votar y los acompañaban hasta la cabina para ver a quién votaban. Se aceptó que votara gente que no presentaba ningún tipo de identificación, ni siquiera el carné de conducir. Hubo gente que votó, no estaba en el censo, pero se veía que era un voto de Joe Biden y lo incluían en el censo. En fin, algo verdaderamente bananero. Recordemos que en Estados Unidos solamente puede votar la gente registrada, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Es decir, vamos a ver, yo para poder votar en estas elecciones me tuve que registrar, que lo hice de mil amores. Entonces, cuando tú te registras, te mandan una tarjeta donde te dicen que ese día puedes ir a determinado colegio, etcétera. A mí, concretamente, me asignaron como colegio electoral una iglesia evangélica que está muy cerca de mi casa. De hecho, fui caminando a la iglesia y volví caminando desde la iglesia. Voté y punto final, ¿no? En otros casos son escuelas, pero generalmente son escuelas, iglesias, etcétera, etcétera. Y en este caso concreto, que además es bastante evidente, bueno, esta mujer incluso protestó ante el interventor, protestó, no le hicieron ni caso, llamó al FBI. En el FBI le dijeron le devolveré a la iglesia, todavía está esperando. Y Giuliani mostró varios de estos casos. Si yo no recuerdo mal, mostró tres declaraciones juradas que se veía que en el estado en cuestión aquello había sido un pucherazo vergonzoso. Bien, una de las estrategias de Trump es que, efectivamente, en la medida en que estos estados siguen en el aire, no tienen todavía un ganador, ni mucho menos, y efectivamente esos estados los va a ganar él, pues es obvio que esos compromisarios que le ha dado la prensa Joe Biden, lógicamente Biden los pierde, incrementan la cifra de los que tiene Donald Trump reconocidos e indiscutibles, supera los 270, ha ganado las elecciones y se queda un segundo mandato en la Casa Blanca. Junto con esta estrategia, que es una estrategia bastante dura y con abogados muy buenos, está Lynn Wood, al que luego me voy a referir, esta otra señora que fue en su día fiscal general y que ahora es la abogada de Michael Flynn y ha conseguido exonerarle de todas las cuestiones legales que tenía encima, junto con esto hay otra estrategia sumergida que algunos sospechábamos que se iba a dar y que cada vez hay más gente que está hablando de ella, porque incluso uno de los juristas más conocidos en este país, ahora retirado, pero un personaje muy conocido, que es Alan Dersowitz, que es un abogado judío, fue uno de los que defendió a O.J. Simpson cuando le acusaron de asesinar a su mujer, etcétera, etcétera, por cierto y consiguieron la absolución de Simpson. Bien, pues Dersowitz, que es un personaje además muy vinculado a los lobbies sionistas en Estados Unidos, profesor de grandes universidades, etcétera, ya hace apenas unos días dijo, bueno, yo creo que a lo que va Donald Trump es a que lo designe como presidente el Congreso y aquí me tengo que detener para explicar esto, porque efectivamente esta puede ser la segunda táctica paralela de Donald Trump, porque quien vota, y esto ha pasado cuatro veces en la historia de Estados Unidos, quiero insistir en ello, quien vota, quién es el presidente es el Congreso. Para la gente que no conoce el sistema americano, como es habitual en la práctica totalidad de los corresponsales españoles en Estados Unidos, que verdaderamente parece que no los han hecho más ignorantes porque ya era imposible, la idea de que efectivamente el Congreso elija al presidente, pues piensas, bueno, pues los demócratas van a votar a Joe Biden porque los demócratas tienen mayoría en el Congreso, porque efectivamente en el Congreso los estados tienen una serie de representantes de acuerdo con la población. Pasa igual que en España, donde un Madrid o un Barcelona tiene más representantes en el Congreso, pues que por ejemplo Murcia o Logroño. Pero es que se da la circunstancia de que la votación del presidente en el Congreso no es por los congresistas individuales, sino por estados. Es decir, cada estado vota a ese presidente. Y hay mayoría de estados republicanos en el Congreso. Es decir, cuando se produjera la votación, como no es por el número de congresistas, sino por los estados, y cada uno de los 50 estados va votando, Donald Trump ganaría muy holgadamente la reelección partiendo del voto de estados en el Congreso. Esto, evidentemente, ya hay gente que se está dando cuenta de ello y deben de estar a punto de entrar en pánico, pero la realidad es que como esto ha sucedido tres veces antes en la historia de Estados Unidos, no es para que se escandalice nadie. O sea, realmente es algo legal, está contemplado en la Constitución y no tiene más vuelta de hoja. A todo esto se une, además, una serie de declaraciones muy duras de los abogados de Donald Trump, que por supuesto están dando mucho que hablar esta semana, que no ha terminado, pero al ritmo que va esto puede ser tremendo. Por ejemplo, uno de los abogados es Lin Wood. Seguramente muchas de las personas que nos están viendo ahora verían la última película de Clint Eastwood, que es Richard Jewell, que es la historia de este muchacho que era guarda de seguridad, que se dio cuenta de que iba a haber un atentado terrorista, que retiró a la gente y que de esa manera salvó a docenas, quizás centenares de personas. Y después de que los medios de comunicación lo incensaron, de pronto cayeron sobre él miserablemente por alguna periodista que no tenía escrúpulos y por el FBI que decidió que necesitaba un culpable y le venía muy bien el gordito este. Se acostó con el policía, recuerdo que también. Este, con el del FBI, sí es una cosa, porque además esta mujer murió hace años y efectivamente los métodos que utilizaba, pues tuvo que salir el medio para decir que, hombre, que ella buscaba exclusivas, pero que nunca infringió la legalidad, etcétera, no convenció absolutamente a nadie. Esta es la realidad. Bien, en cualquiera de los casos, en esa película aparece sólo un abogado y la película simplifica mucho lo que fueron las acciones legales de... La película simplifica mucho las acciones legales que en su día llevó a cabo Richard Jewell. Aparece sólo uno de los abogados. Bien, la verdad es que hubo un equipo de abogados y que además ese equipo de abogados, entre ellos y ocupándose de querellarse contra grandes medios de comunicación y ganar las querellas, estaba precisamente Limbud. Bueno, pues Limbud, que ahora forma parte del equipo de abogados de Donald Trump, ha aparecido diciendo que va a meter en la cárcel a Joe Biden y que lo va a meter en la cárcel porque es un claro cómplice de un fraude electoral escandaloso. Y además ha aparecido diciendo que los Clintons son una organización criminal, lo cual es un tanto exagerado, pero la Fundación Clinton siempre ha tenido una trastienda verdaderamente que apesta. Es decir, hay que tener en cuenta que la Fundación Clinton, cuando se ha publicado de quien recibía dinero, pues en la época en que la señora Clinton se dedicaba a hacer monstruosidades en Ucrania, por cierto época en la que además Biden enchufó a uno de sus hijos en una empresa ucraniana, bueno, pues la Fundación Clinton recibía un auténtico platal de los nacionalistas ucranianos, que yo creo que deben de ser los políticos más corruptos del planeta en clara competencia con los nacionalistas catalanes, pero vamos, más o menos execuo. ¿Hasta qué punto la Fundación Clinton es algo opaco, por decirlo de una manera elegante? Se puede ver en el hecho de que cuando Hillary Clinton hace cuatro años perdió las elecciones en Estados Unidos, los países inmediatamente dejaron de dar dinero a la Fundación, la primera noruega que antes de 24 horas dijo que ya no le daba un dólar a la Fundación Clinton. A lo mejor es que el gobierno de Noruega perdió el interés por las causas humanitarias, ¿no? O a lo mejor es que llegó a la conclusión de que si esta señora no va a estar en la Casa Blanca es de tontos darle un céntimo más. Y sobre la Fundación Clinton todavía planea un misterio a la altura de los grandes misterios de las religiones monoteístas, como es dónde fue a parar el dinero que recibió cuando la catástrofe de Haití, que consiguió millones y nadie sabe dónde ha ido a parar ese dinero, pero parece ser que se perdió en el camino desde los Estados Unidos a Haití. Hay que decir, y esta es otra de esas cuestiones que a Donald Trump le han reprochado y que yo creo que él ha debido de autorreprocharse en las últimas semanas, que en la campaña electoral de hace cuatro años la gente le gritaba a Donald Trump que tenía que procesar a Hillary Clinton. Donald Trump decía que la iba a investigar y la iba a procesar. Llegó al poder y no lo hizo. Y cuando la gente le decía, pero usted tiene que procesar a Hillary Clinton, es que esta mujer no puede salir impune. Donald Trump respondió de una manera muy elegante y muy caballerosa, se diga lo que se diga, que la señora Clinton ya había tenido encima mucho dolor y además no la iba a procesar, lo cual, dicho sea de paso, es un argumento muy endeble. Pero yo creo que Donald Trump prefirió no hacer sangre y yo creo que en las últimas semanas ha lamentado muchísimo no empapelar a la señora Clinton, porque luego ha pasado lo que ha pasado, entre otras cosas que la señora Clinton le recomendó a Joe Biden que no concediera la victoria bajo ningún concepto. Es decir, ni se te ocurra porque aquí vamos a ganar o a ganar. No hay otra historia. De modo que el panorama de Cristina se ha puesto muy interesante. Por un lado, porque efectivamente Donald Trump sigue teniendo cartas para mantenerse en la Casa Blanca y por otro lado, con una situación verdaderamente maravillosa, que es que en enero del año que viene, del 2021, tenemos foro de Davos, tenemos anunciado un gran reseteo y no pueden permitirse tener a Donald Trump en la Casa Blanca. Porque claro, es como si tú convocas una gran fiesta y una gran boda y no aparece la novia y no aparece el padrino. Tú me dirás que hace ahí solo el pobre novio a la espera. Y el problema es que al foro de Davos no van a ir los chinos. Van empresas chinas importantes, pero los chinos no están por la labor de que los enreden en esto. Si además no va el presidente de los Estados Unidos, hombre, pues puede ir el príncipe de Inglaterra a abanicar a la gente con sus orejas y cosas por el estilo. Pero evidentemente eso no va a ir muy lejos porque nos guste o no nos guste. El Reino Unido es una potencia de tercer orden en estos momentos. Ya no hablo de los que vayan, en fin, de Ana Patricia Botín, que irá porque el Banco de Santander es uno de los que sostiene el foro de Davos. Pero bueno, Ana Patricia Botín es de decimoquinta fila regional. O sea, no nos vamos a engañar. Ahí lo mollar es que llegue el presidente de los Estados Unidos como mínimo. Si no va porque es Donald Trump, esto del gran reseteo va a quedar muy deslucido. Además es que cualquiera de esas dos estrategias, y sobre todo la de diciembre, porque es una vía puramente técnica, lo otro ya tienes que confiar en la justicia, tienes que confiar en que todos los procesos se consolidan así de forma exitosa, pero es cierto que la estrategia de diciembre es muchísimo más que factible. Y aquí en España y en todo el mundo ya se está empezando a hablar de volver a recuperar relaciones con Estados Unidos. A Monedero le están buscando, por cierto, trabajo en Estados Unidos. El otro día salió que Neurona estaba buscando ahí clientela en el Partido Demócrata. ¿Qué puede o qué no puede pasar en las calles de Estados Unidos, incluso en las calles en España, si gana Donald Trump? Bueno, a mí lo que hagan en España, porque gane o no gane Donald Trump, como tú comprenderás, aquí no le importa a nadie un comino. O sea, ¿para qué nos vamos a engañar? O sea, se pueden manifestar delante de la Embajada Americana, delante del Consulado de Barcelona o quemar banderas. O sea, lo que hagan en España les trae sin cuidado. O sea, eso ya es territorio comanche y hay a ellos si se dedican a hacer el indio, ¿no? O sea, que es algo que trae sin cuidado. En Estados Unidos yo me imagino que habría protestas, pero seguramente las protestas se las van a pensar, ¿eh? Porque ya no es decir organizamos un lío unos meses antes para sacarlo de la Casa Blanca, ¿no? Es que este sujeto se va a quedar cuatro años, ¿eh? Y esto es una cosa muy seria, ¿eh? Porque con todo lo que se diga a Donald Trump, Donald Trump no ha perdido un solo voto en estas elecciones. Aceptando, aceptando incluso que el resultado de las elecciones sea real, lo que ha publicado la prensa, Donald Trump ha ganado millones de votos. Pero es que si encima la realidad es que hubo más millones de votos todavía por parte de Donald Trump de los que le concede la prensa, que parece que todo es así, Donald Trump ha tenido un respaldo popular fortísimo. Y esto es comprensible. Es decir, es que el votante norteamericano medio vota por razones que son muy claras. Es decir, vota porque ha subido el empleo hasta récord históricos. Vota porque le han bajado los impuestos. Vota porque este país ha salido de las guerras en las que no han dejado de meterles un presidente tras otros republicanos o demócratas durante los últimos prácticamente 80 años. Es decir, en tres cuartos de siglo el único presidente que no ha metido a este país en un fregado es Donald Trump. Es decir, la propaganda de que, bueno, le va a estar con el dedo pegado al botón nuclear durante cuatro años, etcétera. Pues es que el único presidente que no ha metido a este país en un tinglado bélico, insisto, en más de tres cuartos de siglo, ha sido Donald Trump. Entonces, ha resuelto situaciones de este tipo y luego, por otro lado, vamos a ver que la gente de este país no quiere que le roben el país. O sea, eso que en España parece que a muchos españoles les resulta indiferente y están llegando 1.500 africanos a Canarias todos los días y además el Ministerio del Interior no hace nada. Es más, miente cínicamente y se calcula que en el próximo año a través de Canarias están preparados más de 100.000 ilegales que van a entrar en España y encima con la colaboración de Cáritas, Diocesana, la Cruz Roja y la Conferencia Episcopal y todo lo demás. Eso es impensable aquí en Estados Unidos. Es decir, este que es un país de inmigrantes precisamente aprecia el orden a la hora de recibir inmigrantes y el americano medio no está por la labor de que le vayan a quitar su país sujetos que han decidido entrar ilegalmente en este país y van a votar a Donald Trump y no son contrarios a la inmigración porque muchos de ellos son inmigrantes o hijos de inmigrantes o nietos de inmigrantes son muy conscientes del papel de la inmigración, pero una cosa es la inmigración y otra cosa es la invasión. Sí, así es. Además, para el propio inmigrante entiendo que querrá asegurarse de que deja su país, deja su familia y deja sus posibilidades de vida en su país con unas mínimas garantías de no convertirse en el animalito exótico del alcalde o del gobernador de turno que se hacen las fotos con los niños desnutridos y con los inmigrantes irregulares una vez al año para la campaña. Hay un acontecimiento, una cosa que he visto yo esta tarde que había posteado Isaac, que para quien no lo conozcan es un tipo absolutamente brillante que también conduce los mandos de llevar los mandos del programa, en el que denunciaba como censura Facebook, incluso catalogando de denuncia falsa, las publicaciones reales de las autoridades electorales que de momento están diciendo que ojito que entraban. Bueno, esto ha llegado a un extremo en YouTube obsceno, donde, por ejemplo, cuando yo estuve viendo la intervención pública de Rudy Giuliani sacando las declaraciones juradas del fraude electoral, etcétera, etcétera, debajo del vídeo me aparecía una nota en inglés que me decía la AP, la AP, ha declarado ganador de las elecciones a Joe Biden. Bueno, los que no sepan qué es la AP o la AP es la Associated Press. La Associated Press es como si tú me dices que el resultado de las próximas elecciones en España es la asociación de periodistas la que decide quién ha ganado las elecciones. ¿Qué autoridad tiene la Associated Press para decidir quién ha ganado las elecciones? Esto es el colmo del descaro. Es decir, la Associated Press podrá informar como le parece. Hasta ahora hemos visto que de manera muy parcial y muy bochornosa se parecía mucho más al Pravda que a lo que se supone que es la prensa libre de una democracia. Y puede decir lo que quiera. Pero esto es algo absolutamente indigno. Pero claro que YouTube debajo del vídeo de Giuliani, que claro, ya resultaba muy encantaba demasiado el que lo pudieran censurar, te ponga debajo lo de la Associated Press, que encima no te pone Associated Press, te pone la AP, la AP, con lo cual uno pensará que eso es la autoridad electoral. Yo que sé, cualquier cosa. Esto es el colmo de la cara dura. Y claro, lo del presidente electo Biden que ha durado durante días, pues en los últimos tiempos hay gente que está dando marcha atrás. Luego hay medios que también están dando marcha atrás porque les están volviendo la espalda totalmente los usuarios. Por ejemplo, la cadena Fox, que es una cadena conservadora, pues que sería el equivalente al Holding Planeta, o sea, La Razón, Antena 3 y Onda 0, por ejemplo. No es exactamente así, es más claramente conservadora, pero bueno, por buscar un equivalente en España. Bueno, la Fox, desde la misma noche electoral, se dedicó a puñalar por la espalda a Donald Trump. Entonces, claro, esto, esto, bueno, pues la Fox pensaba que iba en el buen camino porque se había sumado a la CNN, que la misma CNN no se atrevió. Por cierto, la CNN, que en estos momentos está en venta, igual que pasa en España con El País y la SER, o sea, estas cosas al final habría que saber leerlas. Y entonces, lo que sucedió es que la Fox se ha desplomado en audiencia durante los últimos días, porque no daba las noticias sobre Trump, porque seguía insistiendo en lo del presidente electo. ¿Qué pasó a partir del domingo pasado? Que ya te sacó a Giuliani, te sacó a la abogada de Trump, etcétera, etcétera, porque se ha dado cuenta de que es que está cayendo en picado. Bueno, pues seguramente si esto en España pasara con Onda Cero, es decir, los oyentes conservadores hicieran lo mismo con La Razón, con Onda Cero, con Antena 3, pues a lo mejor el holding planeta sería un poco más decente en vez de ser una meretriz que se acuesta con el mejor postor. Y entonces, esa es la triste realidad. Pero como en España no existe ese tipo de reacción, es decir, tú de todas formas vas a ver Antena 3, tú de todas formas, pues a lo mejor sigues leyendo La Razón, total, no sé, que pueden ser 30.000 personas al día, pues hombre, aunque solo sea por pereza, lo sigues comprando, cosas de este tipo, pues evidentemente esa situación de los medios no existe. Pero claro, en España la falta de credibilidad de los medios es mayor que en Estados Unidos. Es decir, si a mí me llegan a decir hace 10 años, por ejemplo, que la gente que iba a leer El País al día era la misma gente que leía en esa época el diario 16, que ya iba, pero vamos, de capa caída y en caída libre y no había manera de salvarlo. Es decir, que la venta que tenía el diario 16 era la que iba a tener El País, que en aquel entonces andaba cerca del millón de ejemplares. El país ha caído prácticamente un 90%. Eso indica que no se lo cree nadie. Es decir, por supuesto que hay gente que va a seguir comprando El País y cosas de este tipo. Y por supuesto, pues hay gente que preferiría escuchar la SER, escuchar la COPE Onda Cero, pero la credibilidad la ha perdido. Es decir, esa hegemonía que tuvo en un momento determinado no la tiene. Y si dijeras, bueno, pero es que ese espacio lo ha ocupado el ABC, lo ha ocupado el mundo, pero ¿qué va? O sea, si es que no se los creen ni siquiera los fans. Es decir, siguen comprando el ABC, pero es así. Y en el terreno de las radios, vamos a ver, los últimos datos que yo tengo de octubre, o sea, del mes pasado, de descargas de podcast de iVox, El programa de información general de radio en España más oído es la voz de César Vidal, que es el quinto. Es decir, por delante tenemos el fútbol, porque obviamente no podemos competir con el fútbol, y estaban los goles de la COPE. Está Andreu Buenafuente, que yo comprendo que la gente le quiera oír, porque pienses lo que pienses. A veces es muy ingenioso y es muy gracioso, pero no hay un solo programa de información general delante de nosotros. Y cuando tú buscas la SER, la COPE, Onda Cero, no digo ya otras radios, porque eso ya ni existe, están muy por detrás. Entonces tú dices, vamos a ver, que alguien me explique qué está pasando con la radio en España, que con las fichas que pagan a sus estrellas, o estrellitas en estos momentos, después de la retirada de los grandes, pero les pagan unas fichas impresionantes, con el dinero que gastan, con la publicidad que reciben, con los equipos inmensos de que disfrutan, no consiguen estar por delante de un pequeño programa, con un equipo pequeño que se hace desde el exilio. O sea, ¿qué ha pasado con la radio? La radio al final, pues en última instancia, la sigue oyendo la gente que se sube al automóvil y que tiene sintonizada la cadena SER, pongo por caso, que está en venta ahora mismo. Entonces, la falta de credibilidad de los medios de comunicación en España es terrible. Es más, la supervivencia, por ejemplo, de este programa en el que estamos hablando, arranca del hecho de que la gente quiera enterarse de la verdad. Y sabe que no se la van a decir las grandes cadenas de radio, de televisión o los grandes periódicos. Yo te doy una imagen de esta mañana. Me bajo a desayunar, a desayunar mi habitual bombón con tostadas, con aceite y jamón, al bar de la esquina, una mesa con cuatro o cinco chicos obreros comiéndose el bocadillo, que se comen ayer el bocadillo todas las mañanas, y espejo público en la tele de arriba. No había ninguna mesa mirando a la televisión y la mesa de obreros estaba pasándose un fragmento de una youtuber muy famosa y muy graciosa que estaba contando cositas, las últimas andanzas de Podemos. Nadie estaba mirando a la televisión. Se estaban informando dentro de un youtuber. Pero si es que no me cabe la menor duda, vamos a ver, pero ¿quién puede creer a Susana Griso? O sea, y menciono Susana Griso porque tú lo comentas, pero cualquiera que haya leído el libro de David Jiménez, El director, que son sus memorias de cuando él fue director del mundo, y a él lo empiezan a presionar sobre las cosas que puede decir, las que no debe decir, etcétera. Una de las personas con las que él habla es con Susana Griso. ¿Y Susana Griso qué le dice? Tú no te preocupes que yo te respaldo. Tú no te preocupes y sé integrona le dice, oye, haz lo que te dicen que vas a perder el puesto. Y tú dices, estupendo. O sea, una mujer que destaca por su integridad. Bueno, de hecho, si Susana Griso tuviera un mínimo de decencia, después de la invitación que hizo al aquelarre que se produjo a los inicios del coronavirus, donde dijo que había que ir por encima del coronavirus y tal, ¿hubiera presentado la dimisión? No lo va a hacer jamás. Dos millones de dólares al año bien lo valen, ¿eh? No, no, hombre, no me cabe la menor duda, pero quiero decir que en última instancia... No, vamos a ver, si lo que son estos periodistas, como en la famosa anécdota de Groucho Marx, ya lo sabemos, la única cuestión que se está discutiendo es el precio, ¿no? Yo no sé si conoces la historia de Groucho Marx. Por si no la conoces, te la vuelvo a contar, ¿no? Yo la cuento con frecuencia, ¿no? Pero es Groucho que se acerca a una señora y le dice, ¿usted se acostaría conmigo por un millón de dólares? Y la señora le dice, sí. Y entonces él dice, ¿y por un dólar? Y dice, pero bueno, ¿qué se cree que soy yo? Y dice, no, lo que es usted está claro. Ahora solo estamos discutiendo la tarifa. Entonces, yo me temo que en el caso de todos estos periodistas, lo que son está claro. Ahora bien, la tarifa en unos casos es más alta que en otros. Y, por supuesto, saben cuándo se tienen que callar y se callan. Saben cuándo no tienen que hablar y no hablan. Y saben cuándo tienen que amoldar lo que es la realidad a cosas que no son la realidad porque entra dentro de la tarifa. Y esto me parece absolutamente obvio, vamos, no hay... Entonces, que la gente no mire espejo público, pues a mí eso no me sorprende. O sea, si lo que me sorprendería es que me hubieras dicho, entré en el bar y estaba la gente viendo espejo público. O sea, no... Boa, sí. Muy bien. Bueno, don César, pues nos vamos hasta la semana que viene. Dejamos paso al siguiente programa. Y, bueno, vamos a ver qué pasa ya. La emoción se alarga hasta diciembre. Esto nos va a dar unos cuantos programas. Esto y las censuras que vienen. Así que muchísimas gracias. Y nos vemos la semana que viene. Fue un placer. Que Dios te bendiga mucho, Cristina. Hasta la semana que viene, Dios mediante. 863 consultas que han venido a través del canal de Estado de Alarma y de ellas ha habido un porcentaje muy alto que son clientes nuestros ya. Yo la verdad que cuando hice, cuando di este paso de publicar, porque claro, yo no tengo ningún medio de comunicación como puedes tener tú. Y mi forma de demostrar mi cabello, mi indignación con este... Pues voy a intentar a ver si puedo, que yo no soy políticamente correcto. Sentado cátedra, apoyas un proyecto por la libertad de expresión, has puesto una pancarta contra el gobierno. Te va mejor que nunca a pesar de la pandemia. Don Feli Revuelta, presidente de Naturhaus, propietario también de la Unión Deportiva de Logroñés, dueño de este hotel maravilloso donde no se has alojado. Está mal que lo diga, pero desde que me hice un poco famoso por mis expresiones en contra de este gobierno socialcomunista, mi negocio ha ido para arriba. Necesitamos empresarios valientes, como tú, que quieran dar a conocer sus productos y que quieran, a su vez, defender la libertad, un proyecto como Estado de Alarma, el mejor lugar para anunciar tus productos o servicios. No hemos tenido ningún problema desde que estamos en Estado de Alarma, ni por Estado de Alarma, y ha sido totalmente beneficioso. Te lo agradezco de corazón porque hacen falta más empresarios como usted, que apuesten por proyectos oficialistas, por la libertad de expresión, y por alojar a personas con independencia de su ideología. Es que aquí puede venir quien quiera. Apóyanos porque merecerá la pena y juntos llegaremos muy lejos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.